En el circuito vamos a trabajar más o menos lo que hacemos durante las clases con las juveniles y con las Mami Hockey. Y bueno, les paso a decir más o menos los días que tenemos hockey, son los lunes y los miércoles, de 6 a 7 y media las pequeñas y de 7 y media a 8 y media las juveniles. ¿Las inscripciones están abiertas? Sí, en esos días vienen. ¿Y mi costo? No, es totalmente gratuito. En los días que damos hockey vienen, se inscriben, les pedimos unos requisitos, fotocopia el DNI, los datos y ya directamente ya se pueden quedar. Materiales hay, lo que es palo, bocha, así que no es necesario que traigan ningún tipo de materiales para hacer el deporte. Bien, profe, ¿cuántas son las alumnas que hay actualmente? Actualmente hay unas 30, 35 niñas y unas 15, 20 Mami Hockey. ¿Y cómo van? ¿Hay una tabla de posiciones? ¿Cómo van con las competencias? Mira, por el momento no hemos arrancado. Ya hace varios años que hacemos lo que es el corredor deportivo. Supuestamente ahora ya en abril arrancamos con las fechas, ¿sí? Pero todavía no nos hemos reunido con los otros profes, así que bueno, es como que se demora un poquito el tema de las competencias. ¿Las competencias son a nivel nacional, provincial, regional? No, son regionales o banales y no es por punto, es escuelita básica, sería, no es competencia. Gracias, profe. De nada, gracias a ustedes.